Hoy estamos en el Ateneo Republicano de Vallecas, este es el segundo acto de la Semana Cultural y tenemos el honor de recibir a Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista de España. El objetivo de esta charla es realizar un análisis de la situación que tenemos actualmente, tanto en España como en Europa, el formato que vamos a aplicar, un poco la metodología, voy a introducir algunos temas y él los va a desarrollar y al finalizar, como siempre, vamos a tener un espacio para preguntas. Tenemos al compañero Humberto con unas tarjetas en la mano para que podáis escribir vuestras preguntas según nos vaya surgiendo. Él luego va a seleccionar unas pocas. Por cuestiones de tiempo, el acto durará entre una hora, hora y cuarto. No queremos que sea un acto muy extenso, sino que sea algo dinámico. Y nada, daros la bienvenida, si hay alguna persona que es la primera vez que viene al Ateneo, dar la bienvenida a Enrique y vamos a dar comienzo. En primer lugar, queríamos preguntarte, Enrique, sobre todo, en base a tu experiencia y el papel que estás desempeñando tanto en el Congreso como en el Gobierno de coalición, queríamos introducir un poquito qué balance haces tú del Gobierno de coalición, qué hitos se pueden identificar en este tiempo que has estado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Ateneo Republicano de Vallecas, que es una institución muy solvente y muy referenciada ya en el ámbito de la izquierda madrileña. Para mí es un honor poder estar con vosotros y vosotras. Y bueno, entrando en la materia, no es lo mismo esta legislatura que la anterior legislatura. La anterior legislatura, cuando por primera vez el Partido Comunista de España y la izquierda transformadora entró en un Gobierno después de 80 años, después de la Segunda República, entró en el Gobierno de España, teníamos una mayoría parlamentaria de izquierdas, con sus matices, pero de izquierdas. Y eso nos permitió, desde el primer momento, entrar en una agenda de transformaciones sociales, bueno, pues, importantes. En primer lugar, bueno, uno de los mayores hitos fue la subida del salario mínimo interprofesional, porque no es solamente la subida del salario, ¿no? Eso arrastra luego la negociación de convenios colectivos, arrastra la subida de convenios, eso arrastra también al importe de las prestaciones sociales, de todo tipo de prestaciones sociales, o sea, eso provoca una elevación de las rentas importantes para la clase trabajadora. O la reforma laboral, que era una forma de combatir claramente la precariedad y la restricción de derechos laborales, o medidas de intervención de mercados, que fueron muy importantes, aprovechando la coyuntura generada desfavorable por la guerra en Ucrania, medidas de control de los mercados, precios máximos, por ejemplo, a la energía eléctrica, que fueron muy difíciles de sacar, porque nada es fácil, teniendo de aliados a la socialdemocracia, el Partido Socialista nunca nada es fácil, eso creo que todo el mundo lo ha podido comprobar. Ahora, la verdad es que uno se pone muy orgulloso cuando los oye en campaña electoral hoy mismo. Estaba el presidente hablando de todo lo que habían subido el salario mínimo y todo lo que habían controlado la inflación con el control de precios, pero bueno, vosotros y vosotras recordaréis perfectamente que todas esas medidas fueron precedidas por un no, porque claro, subir el salario mínimo iba a provocar la quiebra de las empresas, y entonces eso iba a ser el caos para la economía, la reforma laboral iba a provocar desempleo, el control de los precios iba a provocar que todas las empresas se fueran de España, las energéticas, y ha sido todo lo contrario, pues gracias a la subida del salario mínimo, pues la economía en términos generales ha mejorado, la reducción de la precariedad de la reforma laboral, pues significa una reducción del desempleo, el control de precios energéticos supuso que tuvimos durante lo más duro de la crisis la inflación más baja de la Unión Europea, que eso es proteger los salarios de los trabajadores, evidentemente, pero todo eso que era difícil lo podíamos hacer porque sí había una mayoría de izquierdas en el Parlamento que lo apoyaba, ahora no, o sea, en esta legislatura, hemos llegado a esta legislatura y el contexto mundial es tremendamente desfavorable, o sea, en Europa los gobiernos han ido cayendo uno tras otro, los gobiernos democráticos y cayendo en manos de la derecha y la extrema derecha, para que no nos confundamos, ahora mismo en Europa hay dos gobiernos donde participa la izquierda alternativa, la izquierda transformadora, el de España y el de un país muy pequeñito que se llama Eslovenia, esos son los dos gobiernos que hay ahora mismo donde hay izquierda con participación, digamos, de comunistas, no hay más y tenemos un contexto mundial muy peligroso, de conflictividad, de amenaza, de guerra, no solamente la situación en el este de Europa en torno al conflicto de Ucrania y el permanente acoso de la OTAN hacia el este, su política de expansión hacia el este, sino la irresponsable política de acoso a China en sus costas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, imagínense lo que ocurriría si los chinos se dedicaran a patrullar el mar Caribe o el Golfo de México, ¿no? Aquello sería inaceptable, bueno, es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos metiéndose además en las costas chinas, en el estrecho de Taiwán, cuando ni siquiera la comunidad internacional reconoce como un país pleno, las Naciones Unidas no ha reconocido como un país pleno Taiwán, sigue siendo un territorio parte de China, ¿no? Es una situación de altísima conflictividad donde además avanza las ideas de la ultraderecha y el autoritarismo. Es muy peligroso el descontrol, la falta de control que tenemos en torno a los mecanismos de difusión de ideas, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación y, ya habéis visto, las últimas encuestas son para preocuparnos, ¿no? No tenemos herramientas eficaces de influencia en la conformación de la opinión, incluso de la clase trabajadora, ¿no? Que el problema de la inmigración, el problema, ¿no? Sea la segunda preocupación en la última encuesta del CIS de este, digamos, de hace dos meses, es realmente sorprendente, ¿no? O sea, un problema que no existe, que ha sido generado con un discurso mentiroso. Antes de ayer estaba el director general de policía diciendo que es que no era verdad esos datos del incremento de la delincuencia entre extranjeros, que eso no es cierto ni muchísimo menos, pero eso va calando en la sociedad y sobre todo va calando entre la clase trabajadora, que tiene una situación, obviamente, de mucha inseguridad, ¿no? Ante el futuro, mucha inseguridad ante el futuro y eso lo aprovecha la extrema derecha. Entonces, tenemos que, o sea, el gobierno ahora mismo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, en primer lugar, para continuar sacando adelante la agenda de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y también de recuperación de libertades y protección de libertades que no hemos conseguido hacer plenamente en la anterior legislatura. Y para evitar un gobierno de la derecha que solamente podría salir adelante con el apoyo de la ultraderecha. Pero, claro, la mayoría parlamentaria que sustenta este gobierno no es una mayoría de izquierdas. Es una mayoría, dejémoslo, de fuerzas democráticas, antiderecha, antiultraderecha, pero, claro, con fuerzas de la derecha nacionalista, catalana y vasca, especialmente catalana, cada vez en posiciones más ultra neoliberales y reaccionarias. Porque el discurso de Junts, por ejemplo, en materia de inmigración, es prácticamente indistinguible del discurso que está teniendo en este momento Vox. Y lo digo sin exageración ninguna. O sea, es indistinguible totalmente, ¿no? De hecho, están bloqueando, por ejemplo, ahora mismo la ley para la regularización extraordinaria, la ILP, que ha sido, además, llevada al Parlamento por un proceso de recogida de firmas, de cientos de miles de firmas, el principal problema para apoyarla ahora mismo es Junts. Y Junts que exige para aprobarla que las competencias de inmigración, todas, pasen a su control en Cataluña para hacer, bueno, pues una política absolutamente racista y xenófoba, ¿no? Entonces, a pesar de eso, tampoco es verdad la imagen que se da, ¿no? Es una legislatura muy degradada, de constante confrontación de las fuerzas reaccionarias, donde además saben mover perfectamente mecanismos de poder real del Estado que no se someten al control electoral, que esa es también una de las desgracias de nuestra más que imperfecta democracia, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado con el Poder Judicial o la falta de control que tenemos en muchos casos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde además se ven los procesos de representatividad, cada vez que votan representación profesional, pues cada vez está más echado a la derecha o a la ultraderecha, ¿no? El bloqueo que hemos conseguido por fin deshacer, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial durante más de cinco años, casi seis años, sin renovarse en absoluto incumplimiento de las normas constitucionales y a la vez poniendo en marcha una guerra, auténtica guerra judicial contra los sectores progresistas, contra los sindicalistas, pues ya habéis visto, ¿no? Los seis de la Suiza, los seis de Zaragoza o el espectáculo de hoy de lo del fiscal general del Estado, que esto es una cosa nunca vista en democracia, ¿no? Entonces, en ese contexto, claro, nuestro reto es doble. Vamos sacando leyes, porque no es verdad que no salgan leyes, se han aprobado ya dieciocho leyes en lo que va de… en este año de legislatura hemos sacado ya adelante dieciocho leyes, pero es verdad que cada vez tenemos más problemas para sacar adelante leyes de contenido social o laborales avanzadas y cada vez empezamos a tener más sencillo dentro de la complejidad sacar adelante leyes, también esto es una ventana de oportunidad, ¿no?, de recuperación de libertades fundamentales, ¿no? Porque ahí sí hay un amplio acuerdo también con sectores del nacionalismo, que aunque sean conservadores en lo social, en lo laboral, bueno, pues le ven las orejas al lobo porque saben lo que es la represión del centralismo español de ultraderecha y racionario, ¿no?, evidentemente, con lo cual, pues, se abren oportunidades para avanzar en reformas del código penal, todo lo que eran los artículos que también son parte de esas leyes mordazas, del recorte de la libertad de expresión, la propia ley de seguridad ciudadana u otras muchas cosas que hay que hacer, ¿no?, dentro de ese programa que hemos denominado de regeneración democrática, pero realmente ahora mismo el principal reto de este gobierno es sacar adelante medidas sociales, sobre todo en torno al problema de la vivienda, porque al final la vivienda, ¿qué es lo que está haciendo? La especulación desbocada y la falta, la negativa absoluta de las comunidades autónomas a tomar medidas de control que están contempladas, de control de precios que están contempladas en la ley de vivienda, pues lo que está haciendo es que la vivienda está dejando sin efecto o reduciendo todas las conquistas sociales que tanto nos han costado conseguir. O sea, la subida del salario mínimo lo hemos subido un 54% en cinco años, pero es que resulta que los precios de la vivienda en Madrid han subido un 30 o un 40%, con lo cual prácticamente eso cada vez se nota menos, ¿no? E igualmente de nada te sirve abordar las cuestiones de reforma del mercado de trabajo para recortar la precariedad si finalmente, bueno, pues al final el problema de la gente es la vivienda, ¿no? Tenemos objetivos que hay que seguir sacando adelante, por ejemplo, la reducción de la jornada, la reforma de la incapacidad temporal, seguir avanzando con el salario mínimo interprofesional, pero nosotros tenemos claro un asunto, o sea, no se puede sacar esa agenda adelante, esa agenda de cambios simplemente con las mayorías parlamentarias. O sea, para la clase trabajadora, la manera más eficaz que tenemos ahora mismo para cambiar esa correlación de fuerzas es la movilización social, la movilización política. Es decir, igual que la derecha controla resortes de la institucionalidad del Estado, del poder real, sin someterlo a las elecciones, pues compañeros y compañeras, la izquierda también, podemos controlar determinados resortes de funcionamiento de la sociedad que no se deciden en las urnas. Y eso es la movilización, la organización social y la organización de la clase trabajadora. Y ahí es donde quizás hemos estado un poco dormidos, ¿no? A mí sí me da la impresión de que en estos últimos años, que es verdad que la llegada al gobierno ha ido acompañada de una reducción de la movilización, pues no sé si es que ha habido una tendencia a creer que como ya estábamos en el gobierno, pues ya no hace falta movilización, porque estar en el gobierno no es tener el poder, es simplemente gobernar. Es que son cosas muy distintas, ¿no? Con lo cual, ahora mismo es imposible que cumplamos los grandes retos. Parar el avance del fascismo, garantizar condiciones de vida digna a la clase trabajadora, que eso está tremendamente ligado a parar el fascismo, ¿no? Tercero, abordar cambios profundos en las instituciones del Estado controladas por las fuerzas reaccionarias. Eso es absolutamente imposible de abordar y recuperar las libertades públicas si no conseguimos un cambio de correlación de fuerzas con la movilización y la tensión social organizada permanente. Es decir, cuando dentro de semanas, que va a ser poco, comencemos a aplicar ya, a intentar poner en marcha el cierre de la reforma de la limordaza, nos van a llenar la calle de manifestaciones de sindicatos de policías reaccionarios, no lo de policías, sin medios, en estos momentos, en los que, además, la delincuencia de la inmigración está absolutamente desbocada y todas estas cuestiones. Y la única forma de contrarrestar eso es que cada uno de estos hitos de conquistas y avances democráticos vaya acompañado con la debida movilización social. Es decir, la manifestación del domingo pasado ya ha hecho imposible que el PSOE siga mirando a otro lado con el tema de la vivienda. Ha hecho imposible, pero porque ha habido una movilización realmente en condiciones donde es incuestionable que hay una gran preocupación social y probablemente una mayoría social que está padeciendo ese problema y que exige los cambios. Entonces, no voy a extenderme más en este punto. Bueno, me parece interesante destacar estos hitos de estas 18 leyes. Claro, desde el gobierno estatal luego el problema es aterrizarlas en las comunidades autónomas a nivel competencial y con el mapa ideológico que tenemos en los gobiernos de las comunidades autónomas. Y esto al final preocupa con el tema de la vivienda. Y, bueno, el tema de la migración al final, si vemos los informes del Ministerio de Interior de Delincuencia, es que no es tal el problema, sino que al final es un discurso de odio, ¿no?, de criminalización de las personas migrantes, racializadas, etcétera. Entonces, sí que quería preguntarte yo, pues, ¿cómo aterrizamos eso, ¿no?, ¿cómo obligamos a las comunidades autónomas a aplicar las leyes que emanan, ¿no?, del gobierno estatal? Desde luego no dando subvenciones. No se consigue dando subvenciones a los arrendadores. Eso es evidente porque eso al final sigue siendo dopar la oferta de vivienda, ¿no?, es el precio de la vivienda. Al final, el otro día, vamos, hace tres días, salió un estudio que decía que en los últimos diez años el Estado, ya fuera vía sanciones fiscales o ayudas directas, había transferido 190.000 millones de euros a los propietarios inmobiliarios. 190.000 millones, o sea, 19.000 millones de media al año, de una forma u otra. No ha bajado los precios del arrendamiento ni del precio de la vivienda, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho es subirlos, es decir, esas medidas son absolutamente ineficaces. El problema de la ley de vivienda, que no hay ahora mismo, nosotros que defendemos, una intervención de los precios. Así, se llama así, intervención de los precios. Que eso se puede hacer. Nos decían que no se podía hacer, que eso era imposible en la actual coyuntura normativa de la Unión Europea. Nos lo decían también con el control de los precios eléctricos. Y se hizo y no pasó nada. Nos cuentan muchas mentiras, ¿no?, porque, por ejemplo, aquí nos desmantelaron el sector industrial, el sector naval del Estado, nos lo desmantelaron, salvo lo que tiene utilización militar, por cuestiones de seguridad nacional, pero resulta que Francia tiene astilleros civiles que son propiedad del Estado. O nos dijeron que no podía haber compañías energéticas privadas y resulta que la nuestra pública se la compró Enel, que es una compañía pública eléctrica italiana. Es decir, que por supuesto que se puede, ¿no? El problema de la falta de mecanismos de control de precio de la vivienda es que el PSOE se negó a que la cláusula, o sea, la norma de declaración de zonas tensionadas fuera obligatoria. Es de llevar a la práctica. Es esto del problema. Y eso se estuvo peleando, el que repase las hemerotecas, se estuvo peleando hasta el último instante de la aprobación de la ley, porque el proyecto de ley, que era nuestro, que era de Unidas Podemos, el proyecto de ley contemplaba de forma obligatoria el control de zonas tensionadas, de los precios en las zonas urbanas tensionadas en el momento que unos determinados indicadores de precios se disparaban. Y para poder aprobar la ley hubo que dejarlo como una facultad potestativa, o sea, que no fuera obligatorio ni mucho menos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que solo lo ha aplicado Cataluña y el otro día lo aplicaron en Rentería en Euskadi, dos lugares. En Cataluña se ha bajado desde los cuatro meses, creo que lleva de aplicación, tres o cuatro meses, han bajado los precios de los arrendamientos ya más de un 3%, ¿no? Eso en poco tiempo, ¿no? Con lo cual, lo que hace falta es que el partido, o sea, es lo mismo, tenemos que forzar al Partido Socialista, porque es que nosotros tenemos de 31 cochinos escaños que ahora se nos han quedado en 27, que no es nada, o sea, que es que no es ni el 10%, ¿no? Y luego también la izquierda soberanista no siempre da su voto para avances de la clase trabajadora en el Estado, porque a veces ellos anteponen también sus agendas territoriales, sus agendas nacionales e intercambian esa posibilidad de votos por cuestiones de ámbito más nacionalista o más territorial, digamos, ¿no? Entonces, la única manera que tenemos es la movilización. Por eso digo, ahora mismo estamos todo el espacio político, toda la Alianza de Sumar, estamos volcando todos los esfuerzos en vivienda. ¿Por qué? Porque ahora puede ser eficaz, porque hubo esa manifestación el otro día y porque espero que este fin de semana haya más en otros sitios y el siguiente fin de semana, porque esto es un calendario sostenido de movilizaciones, ¿no? Y también es muy importante el apoyo de los sindicatos. A mí, a ver, si me preocupa, sería un grave error que ahora, después de estas movilizaciones, esos conatos que hubo el otro día en las manifestaciones de no, los partidos no. Bueno, los partidos no, pues, quiero decir, yo tengo tanta legitimidad para estar peleando en la calle como tiene una persona que está en una asociación. Y no solamente eso, sino que aparte de esa estrategia de dividir, que no es buena, sino que además lo que nos falta es una implicación mayor todavía, que ya la hay, pero mayor todavía de los sindicatos. O sea, no perdamos de vista que en este país las mayores organizaciones sociales son los sindicatos de clase, afortunadamente, hoy por hoy. Entonces, poder movilizar a los sindicatos de clase en cualquiera de nuestras reivindicaciones, eso es estratégico para poder realmente cambiar esas mayorías parlamentarias, esas correlaciones de fuerzas que tienen un reflejo en las instituciones, pero que también tienen un reflejo en la calle, en la sociedad, claro. Lo sabemos en los barrios, ¿no? Las militancias, las dobles militancias, o sea, participamos a lo mejor en partidos, en asociaciones vecinales, en movimientos sociales, vamos a todas las manifestaciones por los servicios públicos. O sea, yo creo que Vallecas es un ejemplo de esto en este caso, y muchos barrios de la zona sur de Madrid y Periferia Sur también. En este sentido, quiero introducir el siguiente tema, y es en relación sobre todo al proyecto del Partido Comunista de España en esta nueva etapa, nueva andadura de Izquierda Unida, con Antonio Maillo al frente. Entonces, no sé si nos podías dar algunas claves, algunas indicaciones, ponernos contexto. Sí. Bueno, el proyecto del Partido Comunista de España siempre es y será, hasta que lo consigamos, la construcción del socialismo, de una sociedad socialista sin explotación de unas personas por otras y donde la justicia social sea plena. Eso está claro. Sin duda alguna, el mejor secretario general que ha tenido este partido, que era Julio Anguita, decía que el pleno cumplimiento de todos los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se parece bastante a una sociedad socialista, de justicia social plena y sin explotación de unas personas por otras o unas clases por otras. Evidentemente. Entonces, nosotros y nosotras nunca renunciamos a ese objetivo y lo decimos abiertamente. Nosotros, claro, que defendemos la democracia, pero defendemos una democracia socialista, una democracia política, pero también económica y social, porque una democracia exclusivamente política es una democracia absolutamente imperfecta, porque no solamente las decisiones políticas determinan la vida de la clase trabajadora, sino también las decisiones de ámbito económico o de ámbito social. Eso es lo primero. Dentro de ese contexto, lo segundo para el Partido Comunista de España es garantizar la paz mundial. Es decir, cualquier conquista de la clase trabajadora, que han costado todas siglos de luchas, queda en nada si hay una guerra. Una guerra no solamente destruye las sociedades y las personas, sino que destruye las conquistas sociales. Y dependiendo, además, de quién sea la fuerza vencedora de esa guerra, para más tiempo, o para incluso muchísimo tiempo, con lo cual ahora mismo, la lucha por la paz, o sea, conseguir que no haya un conflicto generalizado, es una condición previa para cualquier avance social y político. En una situación de conflicto armado, es muy difícil avanzar en justicia social, porque las prioridades son otras, evidentemente. Y, en tercer lugar, nos toca parar el fascismo. Parar el fascismo es clave en este momento. O sea, el fascismo, desgraciadamente, ha vuelto a salir del basurero de la historia. Creo que es bueno recordar que el fascismo lo confinó en el basurero de la historia la mayor alianza de fuerzas democráticas que ha habido en la historia, liderada por el Movimiento Comunista Internacional. Eso creo que también es importante decirlo. Ha sido la alianza, no solamente el Movimiento Comunista Internacional, pero una alianza donde el Movimiento Comunista Internacional antepuso la derrota del fascismo a cualquier otra consideración con las políticas de frentes populares. Y eso va en el ADN de los comunistas y las comunistas. No tanto parar al fascismo como construir amplias herramientas que permitan pararlo. Nosotros, ¿qué pensamos? Esto quiere decir que cualquiera de vosotros puede pensar que estamos equivocados o que no estamos equivocados. Pero la visión de la militancia comunista, bueno, es que quien es comunista, bueno, pues tiene una conciencia de clase más desarrollada y una conciencia política más avanzada y que tampoco a todas las gentes democráticas o todas las personas que quieren justicia social no les puedes pedir el mismo nivel de conciencia y de compromiso político. Eso lo entendemos, pero precisamente por eso es necesario utilizar herramientas de amplias alianzas, de amplia convergencia con personas que no necesariamente tienen que pensar igual que nosotros y nosotras, pero que sí que saben que quieren garantizar la paz y que quieren justicia social. Y saben, y si no, pues hay que explicarlo, ¿no? Que el fascismo es incompatible con la paz y con la justicia social, con las dos cosas. Es absolutamente incompatible, ¿no? Entonces, igual que para parar el fascismo y el nazismo europeo se pusieron en marcha desde el movimiento internacional comunista, la política de frentes populares, pues hoy nos toca poner en marcha frentes amplios y es lo que defiende el Partido Comunista de España y lo que defiende Izquierda Unida. Y a veces no se entiende, pero claro que hay que defender la democracia, no la democracia burguesa. Nosotros no defendemos la democracia burguesa, nosotros, porque es más, consideramos que la democracia burguesa no es democracia. Nosotros lo que defendemos es una democracia plena, como ya he dicho antes, en lo político, en lo económico y en lo social. Y por eso, por ejemplo, ahora Izquierda Unida, pues una de las primeras propuestas que lanza a la sociedad española es esa convocatoria por la democracia que vamos a activar el próximo mes de noviembre, a partir del 23 de noviembre, que queremos que sea un encuentro para juntar esfuerzos, juntar propuestas en torno a un marco donde mucha gente se pueda sentir cómoda trabajando y luchando para detener al fascismo, que sea la defensa de la democracia como cada quien la quiera entender. Pero desde luego, incluso la democracia burguesa es incompatible con el fascismo, incluso eso. Con lo cual, nosotros y nosotras hablamos de una democracia mucho más profunda, pero también nos sirve gente que no tiene por qué compartir esta visión, pero que sí permita ahora parar al fascismo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, porque, a ver, nosotros que queremos que ahora mismo nuestra herramienta de política unitaria, de coaliciones, sumar, pues es sumamente imperfecta y es sumamente limitada. A mí sí me gusta insistir, que a veces pasa desapercibido, es verdad que el tránsito de Unidas Podemos a sumar sí ha tenido importancia en cuanto a sumar, si se analiza fríamente, es la coalición política de la izquierda en España desde la muerte de Franco, que más organizaciones políticas de izquierda se ha aglutinado y, sobre todo, de distinta naturaleza. O sea, no solamente organizaciones de ámbito estatal, sino también organizaciones que quizás era el gran déficit que teníamos la izquierda transformadora, ser capaces de vincular en un solo proyecto de trabajo político también a la izquierda soberanista de los distintos territorios. Y es verdad que sumar ese acierto sí lo ha tenido. Es decir, nunca ha habido una alianza donde, además de estar a fuerzas de ámbito estatal, como Izquierda Unida, o en su momento cuando estaba Podemos, pues haya estado también Compromís, o Més Mallorca, o la Chunta Aragonesista. Es decir, y eso hay que preservarlo. Hay que preservarlo, pero claro, también tenemos que recuperar todo lo que se ha ido perdiendo por el camino. Nuestra posición es clara. Nosotros creemos que es imprescindible sumar las fuerzas que se han ido perdiendo en esa política de alianzas, consolidar lo que tenemos y añadir, añadir más, añadir tanto a otros colectivos políticos como colectivos sociales y, sobre todo, acompasar ese trabajo de creación de alianzas, de frente amplio, con una sintonía con el movimiento obrero y sindical que nos parece fundamental. Yo creo que no habría sido posible ninguno de los avances políticos, sociales, y no digo económicos o laborales, sino también políticos, ninguno de los avances que hemos conseguido en esta legislatura y en la anterior, que ha sido a base de, de alguna forma, de torcerle la mano al Partido Socialista, no habría sido posible si no hubiéramos tenido una alianza estratégica con los sindicatos de clase. Eso ha sido fundamental y eso también lo tenemos que ir preservando. Vale. En este sentido, también, pues, ¿qué posibilidades reales hay de desarrollar ese frente amplio? O sea, yo sé que es un poco reiterativa, pero es como, de lo que imaginamos todos y todas, a qué pasos son los que hay que dar, más allá de noviembre, como has comentado, para parar el fascismo. Bueno, parar el fascismo, a ver, yo creo que es básico, o sea, llegar con un mensaje que haga que la clase trabajadora perciba el problema y que sepa bien señalar dónde está ese problema y quiénes son sus enemigos, evidentemente, ¿no? El fascismo siempre se ha nutrido entre sus bases de sectores provenientes de la clase trabajadora, que han sido, bueno, desorientados o incluso desclasados, ¿no?, en sus percepciones de la realidad, ¿no? Bueno, creemos que en este momento es necesario, en primer lugar, que pongamos en marcha una estrategia que dé seguridad a la clase trabajadora en las propuestas transformadoras que estamos defendiendo. Propuestas que, realmente, bueno, se pueda explicar claramente y la gente vea que seguridad no es aumentar el presupuesto de policía, no es aumentar el presupuesto de defensa, no es comprar más armas, sino que la seguridad que necesita la clase trabajadora es garantizar la paz, es acabar con las guerras y con los genocidios en marcha, es una vivienda digna, es fortalecer los servicios públicos, es garantizar la sanidad digna en condiciones que no sea desmantelada, que no proliferen las subcontrataciones, las privatizaciones de empresas privadas para hacerse cargo de esos servicios. Seguridad son más medidas de apoyo a las familias, a los sectores más vulnerables, a la infancia, a la juventud. Seguridad es la reducción de la jornada laboral. Eso es seguridad humana y eso es lo que nosotros tenemos que explicar, ¿no? La seguridad no puede ser contra los más pobres, contra los últimos, por parte de los penúltimos, la seguridad no puede ser contra intereses que realmente benefician a la clase trabajadora. O sea, es muy peligroso este discurso que prolifera, incluso, sobre todo, en especial en gente joven, pero que son claramente gente de clases trabajadoras que rechazan, por ejemplo, pagar impuestos, que consideran que pagar impuestos es un atraco, como si eso fuera un saqueo que realiza el Estado sin saber que desde la educación o desde las calles o desde la sanidad no sería posible si no fuera pagando impuestos. Y ahí tenemos mucho que explicar. Y lo he dicho al principio, estamos en tremenda desventaja, la desventaja de la falta de control de las redes sociales y de los medios de comunicación solo puede ser compensada con creación de redes sociales, con volver al activismo local y sectorial. Es decir, yo creo que empezamos a perder la batalla ideológica el día que empezaron a cerrarse los ateneos, las asociaciones de vecinos, los locales de los partidos y los locales de los sindicatos. Ese día empezamos a perder la batalla ideológica porque eran ámbitos colectivos de convivencia, de debate, de intercambio de ideas que han sido sustituidos por ámbitos, en primer lugar, unidireccionales, de mensajes unidireccionales. La televisión, la red social, el medio de comunicación. Y, en segundo lugar, además de unidireccionales, individualizados, de aislamiento, donde cada quien llega a sus propias conclusiones delante del monitor, pero sin poder contrastar esos mensajes que le llegan con personas que estén a su alrededor de carne y hueso y que tengan los problemas reales de la gente, no los que dicen los medios que son los problemas. Es decir, nuestro problema será que no llegamos a fin de mes, será que la sanidad pública está como está y no creo que nuestro problema sea que hay ahora mismo 4.000 menores no acompañados en Canarias, francamente, en un país de 50 millones de habitantes, por supuesto. Pero eso es fundamental. Por eso el Partido Comunista de España, creo que Izquierda Unida, nuestra prioridad ahora mismo es extender un discurso explicativo sobre lo que es la seguridad humana que necesita la clase trabajadora y, segundo, reactivar las redes de activismo social en sectores y en territorios de encuentro, convivencia e intercambio de ideas. Y, obviamente, no hay que abandonar como herramientas de trabajo las redes sociales o los medios de comunicación, pero eso no puede sustituir a la organización política o a la organización sindical. Eso es una herramienta que complemente, no puede ser un sustitutivo en ningún caso, porque hemos perdido la batalla entonces. Pues aquí tenemos un ejemplo de espacio donde se puede conversar y debatir. La verdad es que la Ateneo yo creo que es referente en eso. No sé si quieres añadir alguna cuestión más antes de que pasemos a las preguntas, algo que no te hayamos preguntado. ¿Qué tal van las preguntas, Humberto? Bien, bien, bien. Pues eso, sanidad, educación, servicios sociales, públicos. Y, bueno, en este contexto en el que también las sociedades se van haciendo cada vez más mayores, que tenemos más esperanza de vida, también lo que buscamos es tener calidad en nuestra vida y vidas dignas. ¿Damos paso a las preguntitas? Sí, hay varias. Hay varias preguntas que se sitúan en torno a cómo está el proceso para levantar una candidatura de izquierdas de cara a las próximas elecciones, pero no solo a nivel electoral, sino cómo construir esa unidad popular que anhelamos como un frente amplio de la izquierda del que hablabas. Por otro lado, también dentro de… se podría incluir en esta pregunta los métodos de dirección democrática de cara a configurar las candidaturas y estas cosas. Eso sería una pregunta y ahora… Eso es una o dos. Tres. Eso son cuatro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver, nosotros, nosotros, la izquierda transformadora, la izquierda revolucionaria, a ver, las candidaturas son una herramienta, pero nosotros no nos movemos en torno a candidaturas electorales. Obviamente tenemos que abordar esos procesos electorales y tenemos que llegar en las mejores condiciones, porque claro que es una forma de disputar ámbitos de poder político, por supuesto, y un ámbito importante, pero no el único. Es decir, si lo que pretendemos, creo que durante muchos años, bueno, pues ha ido funcionando, pero parece que ahora no funciona, es confiar más que en el activismo, en la política de comunicación, sustituir la organización por la comunicación. Nosotros creemos que eso hay que invertirlo. ¿Y eso qué significa? Tenemos una ventaja inmensa, que, en primer lugar, yo creo que la legislatura va a durar un poquito, un poquito, o sea, yo creo que va a durar hasta, fácilmente, hasta el año 26, fácilmente, hasta bastante avanzado el 26, sí, yo creo que va a durar. Y si no fuera así, se nos complicaría todo más, pero también es bueno que dure, porque tenemos mucho trabajo que hacer para abordar bien el siguiente proceso electoral. El siguiente proceso electoral empieza en abril-mayo del 26, y son las elecciones, salvo, creo que es Castilla y León, quien tiene un estatuto de autonomía que le permitiría adelantar las elecciones también por esa época, si eso no ocurre, serían las elecciones andaluzas las primeras. Las elecciones andaluzas es un terreno que, desde luego, para nuestro espacio político, y hablo de Izquierda Unida, es favorable. Es favorable. De hecho, después de lo que pasó en el anterior proceso electoral, las encuestas van dando una subida, no espectacular, pero sí sostenida y constante, del proyecto con el que nos presentamos a las elecciones, que es por Andalucía. Ojalá seamos capaces de poner en marcha estas políticas de explicación de nuestras propuestas de seguridad humana, para contraponerlo al discurso del fascismo, al discurso alarmista, reaccionario, racista, antifeminista, antisindical, del fascismo, que creo que son los tres ejes fundamentales en los que trabaja en su discurso. Ojalá esa explicación de nuestras propuestas de seguridad humana podamos acompañarlas de la organización del conflicto social. Es decir, el problema de la vivienda, hay un conflicto en torno a la vivienda, la falta de vivienda, del disfrute del derecho a la vivienda. Bueno, hay que organizar ese movimiento. Igual que habrá que organizar el movimiento por la reducción de la jornada laboral, o habrá que organizar todos los problemas que vaya habiendo. Hay que organizar territorialmente y sectorialmente personas que sean capaces de impulsar esos cambios. Eso lo tenemos que ir acompañando de ese debate de preparación de esas amplias candidaturas de convergencia de la izquierda. Pero nosotros no contemplamos hacerlo de forma diferente. O sea, la lucha social, la lucha laboral, la lucha política, es parte de la preparación de esas candidaturas. O mejor dicho, las candidaturas serán la resultante de cómo hayamos abordado esas luchas. No son cosas que se vean de forma independiente. ¿En qué estamos centrados ahora mismo? Bueno, pues en ese primer proceso electoral. Ya estamos trabajando, ya estamos dialogando, ya estamos debatiendo sobre ese primer proceso electoral de las autonómicas del 26 en Andalucía. Y con... a ver, yo aquí tampoco... no hay nada acordado. No hay nada acordado. Solo faltaba que estuviéramos ya acordando, sin hacer previamente ese trabajo de proyección de una propuesta política, de organización territorial, sectorial, de organización del conflicto. Pero sí hay, ya digamos, coincidencias. Primera coincidencia. En que todo lo que se juntó en la anterior candidatura de por Andalucía tiene que mantenerse unido. Y eso incluye sumar y Podemos. Eso incluye las dos cosas. Segundo lugar. Para nosotros es complicado que el liderazgo de la nueva fase sea de Podemos. Por no decir que no lo vemos. O sea, no lo vemos. Nosotros... a ver, yo en esto sí soy claro. Podemos, perdón. Ni Podemos ni sumar. Que quería también referirme a lo de sumar. Ni Podemos ni sumar. ¿Por qué digo esto? A ver, nosotros creemos que sumar ha tenido un grave error estratégico. Que es convertir en partido político minoritario lo que era el espacio mayoritario de la coalición. Eso es un serio problema. Porque eso ha generado una confusión y además ha limitado los espacios democráticos de participación. Es decir, cuando el lunes, cada lunes, sale el portavoz, la portavoz de sumar, pues yo no sé muy bien si es portavoz de un partido o si es portavoz de una coalición. No lo tengo claro ese tema. Es un símil. Yo sí lo tengo claro. Según quién salga, yo sé quién es. Si es portavoz del partido o de la coalición. Pero la sociedad no sabe muy bien. Esto puede parecer solo formal. Pero esto no es formal. Porque los portavoces dicen propuestas. Y las propuestas, hombre, nosotros y nosotras que defendemos, que sean elaboradas colectivamente, democráticamente. No que nos enteremos por un portavoz de que el espacio político dice no sé qué sobre tal problema. Obviamente, para nosotros lo fundamental que es la unidad y el proyecto. Es decir, nada de esto justifica que nosotros rompamos nada. El Partido Comunista de España no es de romper espacios, es de mejorarlos, consolidarlos, pero sí de identificar los problemas, claro. De eso sí somos. De analizar, de identificar los problemas para intentar corregirlos. Entonces, yo creo que aquí cada uno ha tomado sus decisiones. Y el partido sumar ha tomado sus decisiones. Y su decisión ha sido renunciar a construir una coalición, un espacio amplio, y optar por construir un partido. Que, por cierto, no es precisamente el que más militancia tiene. Con lo cual es, oye, está bien, es un partido más, bienvenido sea todo lo que se ha organizado en torno a ese partido, pero el liderazgo o la hegemonía se gana en la lucha social, territorial y sectorial. No porque no sé quién lo proclama. Eso no es así. Y nosotros lo que vemos en los territorios, Izquierda Unida y el Partido Comunista de España tienen probablemente la más extensa red organizada política que hay en estos momentos en este país. Y nosotros sabemos lo que hay en cada territorio. Sabemos dónde hay aciertos, dónde hay debilidades y sabemos quién está en cada sitio. No lo digo, simplemente lo digo por capacidad de análisis, porque no está bien tomar decisiones sobre la realidad inventándote los datos. Es bueno que los datos se correspondan con la realidad. Entonces, esta opción, cada uno toma sus opciones, esta opción que ha tomado SUMAR, yo creo que impide que sea hegemónico en el siguiente proceso electoral. Lo impide. Pero eso no significa que SUMAR no tenga que estar, igual que no significa que Podemos no pueda estar. Es más, aunque Podemos de momento no diga que quiere estar, nosotros y nosotras también vamos a trabajar para que estén, porque no entendemos que pueda haber fuerzas políticas que coinciden en defender la paz y en parar al fascismo. No entendemos que puedan estar fuera de esa alianza, no nos cabe en la cabeza. Necesariamente tiene que haber más cosas que nos unan que cosas que nos separen. Necesariamente lo que se trata es de abordar ese debate y esa construcción con el mayor tiempo posible. Y esto es importante. Por eso también necesitamos que dure un poquito la legislatura para no ir al matadero. O sea, como nos encontremos con unas elecciones anticipadas de aquí a pocos meses, sin haber puesto orden en la base material del proyecto político, vamos a tener muy complicado parar al fascismo y parar a la derecha y la ultraderecha. Es decir, la derecha y la ultraderecha están muy bien organizadas, muy bien organizadas y en muchos ámbitos y con muchos recursos que nosotros no tenemos. Y la única herramienta que tiene la clase trabajadora a su disposición para frenar eso es su organización y su unidad. No hay otra herramienta posible. Nosotros no tenemos el acceso a los bancos, no tenemos el control de instituciones del Estado que no se deciden, no tenemos el control de los medios de comunicación, pero sí tenemos nuestra capacidad de organización y de unidad, sobre todo de unidad. Y eso es una fuerza que en la historia se ha acreditado. Cualquier momento histórico en este país y en cualquier lugar del mundo donde las clases trabajadoras han sabido mantener la unidad y centrarse en lo fundamental, más en lo que los une que en lo que los separa, en esos momentos las clases trabajadoras han sido una fuerza imparable e irreductible, invencible. Ahora, ese trabajo hay que hacerlo y ese trabajo no se puede hacer solo con la militancia de las actuales fuerzas políticas que están en el espacio. Sabemos que solo con la militancia de las fuerzas políticas que están en el espacio no vamos a ganar, no vamos a ganar. Para ganar tenemos que ser capaces de añadir muchos más esfuerzos y mucha más organización. Nos quedamos con este llamamiento de unidad popular, de alianza. Una siguiente pregunta, Humberto. Bueno, es un poco a raíz de cómo has cerrado esta última intervención. Cuando tú tienes un bloque para construir, hay un bloque o otro bloque enfrente que tiene también contradicciones como las tenemos nosotros y nosotras. ¿Qué papel puede jugar la izquierda en ahondar en las contradicciones entre la derecha y la extrema derecha para debilitar ese bloque reaccionario? ¿Qué papel podemos jugar? Pues probablemente esa sea también uno de los objetivos estratégicos de poner en marcha esta convocatoria por la democracia. Yo quiero pensar que hay sectores conservadores, pero que entienden que hay que respetar las mínimas reglas de la democracia. Quiero pensarlo. O sea, no puedo creerme que todo el voto, todo el porcentaje de voto que ha habido en las últimas elecciones, sumando el Partido Popular y Vox, sea gente fascista. No puedo pensarlo. Yo creo que hay también una tendencia a votar conservador. Y lo que es evidente es que el Partido Popular ha entrado en una fase de absoluta irresponsabilidad de calcar el discurso de la ultraderecha con las trágicas consecuencias que eso tiene. Yo estoy harto, o sea, es práctica habitual, desde hace ya meses, ya empezó en la anterior legislatura, pero no estás generalizado. O sea, cualquier debate que acaba en cualquier plenario, en cualquier comisión, en cualquier cosa, donde esgrimes argumentos y dejas a la derecha sin argumentos, el discurso de la derecha, ¿cuál es? Comunistas, criminales, canallas, sois lo peor del mundo y de ahí no salen, ¿no? De ahí no salen. Y estoy harto de que todavía se te acerque alguno de vez en cuando y te diga estupideces, ¿no? Como, hombre, todos los insultos que te he dicho ahí, esto es como el fútbol, esto queda en el terreno del juego y luego fuera somos todos tan amigos. Yo digo, no, no, es que ni de coña, vamos. O sea, lo que tú dices ahí es que eso lo has dicho y lo piensas y además lo has dicho en público. O incluso te viene gente del Partido Popular y te dicen, no, hombre, no, yo, a mí me molesta mucho cuando dicen estas cosas a los comunistas porque yo he visto el papel que ha hecho el Partido Comunista de España, en la democracia, en este país y yo sé que eso no es justo. Pues claro, tú le dices, oye, pues muchas gracias compañero, ¿por qué no lo dices en la reunión? ¿Por qué no lo dices delante de todo el mundo? ¿No? Yo ya me lo sé, a mí de qué me sirve que me lo vengas a contar a mí, don, tienes que ser valiente y decirlo allí en público, ¿no? Entonces, yo creo que también una forma de debilitar a la derecha y al discurso de la ultraderecha y de provocar contradicciones en ese bloque entre la derecha supuestamente democrática, hombre, también nosotros tenemos un problema en nuestro país, ¿no? Que la derecha supuestamente democrática es la derecha del franquismo, ¿no? Con lo cual, ya de origen muy democrática no ha sido nunca, ¿no? Pero bueno, pensemos que ya hay varias generaciones de gente que es conservadora, que no vivió el franquismo, que tampoco tiene por qué coincidir con el franquismo y que sí se le pueden generar este tipo de contradicciones, ¿no? Que no están dispuestos a aceptar contestaciones violentas, por ejemplo, o limitaciones de derechos constitucionales como defienden, es decir, son cuatro veces ya en lo que va de legislatura que nos hemos encontrado con propuestas de ilegalizar a los partidos políticos de izquierdas por parte de esta gente, o sea, ya es que es lo mínimo, ¿no?, del juego democrático, digamos, es que ya ni eso son capaces de permitir, ¿no? Entonces, eso es una forma, ese discurso por la democracia y sobre todo yo creo que lo básico es, o sea, quitarle la base popular al discurso de la derecha, eso es trascendental. Es decir, aquí en Vallecas el Partido Popular saca votos y en los barrios, hombre, que si saca, y cada vez en más barrios populares sacan votos. Entonces, esa es realmente la batalla fundamental que tenemos que dar, que es darle la vuelta a esa situación y por eso creemos que es muy importante este discurso de la seguridad humana, de la diferenciación de la seguridad, no es seguridad policiva, no es seguridad militar, no es seguridad represiva, los derechos es lo que da seguridad y lo que da seguridad en el futuro y son las conquistas que ha hecho la clase obrera las que dan seguridad en el futuro y hacen que la gente progrese. Entonces, esa es la otra forma de disputar o de generar contradicciones en el bloque de la derecha, romperles con el discurso también, ¿no? Y quitarles las posibilidades de penetración entre las clases populares, ¿no? Asegurar el discurso y asegurar las condiciones materiales, claro. Humberto, una pregunta más, ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Os comento, hay tres preguntas más o menos y esta es para un abogado, evidentemente. ¿Por qué considera un paso adelante el avance de renovación del Consejo General del Poder Judicial que sigue teniendo la misma capacidad de bloqueo que la anterior? ¿No debería haber legislado el Parlamento sobre el mismo con la bicotería de atar en corto al mismo? Con la obligación un poco de atar que no tuviese tanto poder el Consejo General del Poder Judicial. Haber legislado en vez de negociar una renovación, haber legislado sobre sus funciones. Muchas gracias. Vale. Bueno, a ver, yo sobre esto también, esto hay que ser claro, ¿eh? Nosotros, la izquierda transformadora vamos a tener un serio problema de control de las instituciones del Estado si no metemos gente. Si no metemos gente. Porque al final los ministerios, los funcionarios tienen mucho margen. O sea, una cosa es quien sea el ministro, el secretario de Estado, el director general y los asesores, pero luego quien lleva adelante las políticas o en el ayuntamiento o en la comunidad autónoma son los funcionarios. Y tú puedes ser jefe de policía y dar unas órdenes de cómo interviene una manifestación. Pero al final el que tiene el escudo, la porra, el casco y la pistola es el que está ahí en primera línea. Y con los jueces pasa igual. La mejor forma de controlar el Consejo General del Poder Judicial no es tener el... mejor dicho, la mejor forma de controlar el Poder Judicial no es tener el control del Consejo General del Poder Judicial. Es que la mayoría de los jueces que aplican las leyes sean demócratas, sean demócratas. Esa es la forma, porque mientras que no sean demócratas podemos ayudar controlando el Consejo o limitando las injerencias en la función jurisdiccional de la derecha y de la ultraderecha. Pero no tendremos garantías de que realmente el Poder Judicial es un poder democrático, no las tendremos. ¿Esto por qué lo digo? Porque la izquierda no hemos prestado la debida atención a estas cuestiones. Durante décadas hemos perdido ahí muchísimo espacio. O sea, no es normal que estos cuerpos de élite del Estado, cada vez que votan en sus procesos representativos, el resultado en absoluto se corresponda con la proporción sociológica electoral del voto en urna. No es normal que haya una disparidad absolutamente tremenda. Pero bueno, dicho esto, lo que ocurrió con el anterior Consejo del Poder Judicial, eso no había pasado nunca en democracia. Eso fue un secuestro. Nosotros lo hemos dicho claramente. Eso fue un secuestro que tenía una finalidad. ¿La finalidad cuál era? El nombramiento, porque claro, el Consejo General del Poder Judicial nombra jueces, nombra presidentes de salas, presidentes de tribunales, facilita composiciones de salas que aplican justicia y lo que estaba ocurriendo es que al final teníamos unas salas y unos aparatos de aplicación de la justicia absolutamente en manos de los sectores más reaccionarios, del opus y de sectores ultra reaccionarios. Eso es lo que ocurría. Y la prolongación, ¿eso cómo se podía invertir los nombramientos? Claro, con la renovación del Consejo, con un Consejo que no fuera con una mayoría apabullante, como había antes, conservadora. Por eso no se dejaron renovar, evidentemente, porque ya que el gobierno estaba en manos de la izquierda con los comunistas entrando en el gobierno por primera vez en no sé cuántos años, pues claro, ellos lo que opinan es que como ellos el poder les ha descendido por origen divino y por el Espíritu Santo, pues como ya han perdido el poder que se decide en las urnas, pues tenían que conservar el otro como fuera. Entonces, claro, ¿la decisión cuál era? O seguíamos así, sin poder, con una correlación de fuerzas que tampoco nos permite mañana hacer una revolución, creo yo. Entonces, o seguíamos no sé cuántos años más garantizando la hegemonía en el control de los tribunales de justicia, los sectores reaccionarios, o, bueno, hacíamos un proceso que permitiera ir renovando esas máximas cúpulas judiciales. A mí me habría gustado que la renovación del Consejo se hiciera con otra normativa. Es más, creo que somos el grupo parlamentario que más normas ha planteado de reforma de la justicia, porque el problema, insisto, no es renovar sobre el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos puesto sobre la mesa al PSOE, en primer lugar, una reforma del acceso a la carrera judicial, que eso es lo primero. O sea, el acceso a la carrera judicial tiene que ser un acceso donde los hijos de clases trabajadoras con estudios puedan también concurrir en igualdad de condiciones, porque ahora mismo el sistema no lo facilita demasiado. Propusimos una reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo tiene competencias que no dice la Constitución. Entonces, ¿por qué esas competencias tienen que estar en manos de unas personas que nadie ha elegido en urna, cuando pueden estar, como en Francia, en manos del Ministerio de Justicia, que sí lo eliges en urna, por ejemplo? Eso también lo hemos propuesto. Hemos propuesto reformas en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, de forma que no hubiera mayorías de bloqueo, sino que al final se pudiera resolver por mayorías simples. Pero claro, llegamos a lo mismo, 31 escaños sobre 350. 31 escaños sobre 350. Y a nuestros socios del Partido Socialista, yo que creo, es una intuición, ¿no? Pero yo lo que he ido aprendiendo en estos años es que el Partido Socialista, a la hora de tomar decisiones, salvo que se vea obligado, no va a tomar nunca una decisión que les dificulte a cada uno de ellos en el futuro unas puertas giratorias. Eso no lo van a hacer nunca. O sea, si tienen que tomar una decisión que les va a cortar a ellos cuando dejen de ser diputados o ministros unas puertas giratorias, unas ciertas enemistades no lo van a hacer. Puedo estar equivocado, pero es mi intuición por las cosas que yo he ido viendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Que cuando se trata con 30 escaños de tomar decisiones que alteren la composición de instituciones del Estado no sometidas al control directo de la ciudadanía, todo son dificultades. ¿Qué conseguimos? Bueno, conseguimos lo mínimo, desbloquear el consejo, nombrar un nuevo consejo, donde hemos pasado de una mayoría absoluta, mayoría absoluta para hacer lo que les daba la gana a la derecha y la ultraderecha, a tener un empate. 50-50. Entonces, ¿50-50 qué permite? Bueno, pues permite que de los 150 puestos que son de altas magistraturas que quedan por renovar, pues que no se los quede todos la derecha y la ultraderecha. Así de claro. Eso es lo que permite. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya damos por cerrado este capítulo? Obviamente no damos por cerrado este capítulo. Y claro que seguimos trabajando para reformar el acceso a la carrera judicial, para reformar las competencias del consejo, para reformar las competencias de los juzgados, por supuesto que estamos trabajando en eso. Pero mientras tanto, pues hombre, si conseguimos que 70 jueces y juezas en los máximos órganos jurisdiccionales de este país sea gente demócrata, no nos va a venir mal a ninguno de los que estamos aquí. Desde luego, nos va a venir bastante bien y esa ha sido nuestra opción. Luego hay mucho maximalismo, porque claro, también quienes defendían esta misma posición estando en el gobierno, la diferencia entre todo y nada es que estén ellos en el gobierno, no es otra. Cuando ya no están en el gobierno, pues ya todo les parece francamente mal. Allá cada quien con sus coherencias y sus incoherencias. Nosotros siempre a la hora de tomar una decisión, desde luego los diputados de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España, a la hora de tomar una decisión, siempre pensamos lo mismo, qué es lo mejor para la clase trabajadora. Y eso es lo que hacemos. Vamos a dar paso a la última pregunta, vale, por tiempos. Cuidado. Bueno, pues la verdad es que lo estáis poniendo un poco difícil porque quedan tres preguntas y ninguna tiene nada que ver con la otra. Así que vamos a hacer una cosa, que en vez de decirlo yo, que lo decida Enrique. Una va sobre el tema de la Iglesia y el Estado, sobre el concordato. Otra va sobre que hay mucha gente de izquierdas que no entiende que se estén vendiendo armas a Israel y apoyando a Ucrania. Y otra, que también es muy interesante, hoy nos enfrentamos con los impactos del cambio climático y la crisis ambiental a una realidad que pone en riesgo la vida en el planeta. ¿Cuáles son las propuestas desde el PCIU tiene para enfrentarnos a esta situación? Como ves, son tres preguntas. Bueno, la última... Queda para tres sesiones. La última es el programa estratégico del Partido Comunista de España y entonces yo necesito mínimo tres cuartos de hora para explicarlo. Mínimo, ya lo haría rápido. Lo siento. Eso sí queréis. Luego, si queréis... A ver, nosotros sí que decimos claramente. O sea, el capitalismo hoy es incompatible con el planeta, con la vida en el planeta y con la vida de las especies. Eso es así de claro. O sea, la forma de desarrollo capitalista y el modelo de crecimiento es incompatible con la vida de cualquier especie. Y eso se comprueba día a día. Pero, bueno, sobre esto ya digo que es para hablar algo más calma. También es parte de la de las comunistas, ¿no? Pero, mira, lo de las armas, Israel, Ucrania-Israel... Mira, yo aquí os hago una reflexión que facilita entenderlo todo. Creo que España es uno de los países, si no el que más, atlantista, o sea, pro-OTAN de toda la Unión Europea. Y eso no es por una opción de un gobierno. Eso es, en primer lugar, por la configuración del ejército que tenemos y de la institucionalidad económica que tenemos. Es decir, aquí incluso se desaprovechan ocasiones comerciales más favorables para el libre mercado. Y os pongo un ejemplo, el 5G, el 5G chino. Os pongo el ejemplo clarísimo, vamos. El mejor 5G en el mundo ahora mismo en eficacia, durabilidad, prestaciones técnicas, seguridad. Y además más barato es el 5G de Huawei. Huawei. Hay toda una política, pero así ordenada, ¿eh? Decreto tras decreto, de sacar a Huawei y ir dándole el 5G, no a cualquier empresa. A Ericsson, que es la que ha seleccionado, la OTAN. Así dicho. Y el experto de que entienda esto, si quiere que me lo discuta. Que puedo profundizar mucho más. Porque no es a cualquier otra, es a Ericsson, que es la que ha dicho la OTAN, que tiene que ser. Que es más mala técnicamente y más cara. Y más cara. Entonces, claro, Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Calladitos. Aquí nadie dice nada. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y eso ha sido, eso es una estrategia que viene desde la pandemia, más o menos. Viene pum, pum, paso a paso. Pero, ¿qué veres? Durante la pandemia, durante la pandemia hubo cuerpos enteros de la administración, de funcionarios, no del gobierno, ¿eh? De funcionarios que bloquearon cosas tan básicas como que aquí llegara material sanitario chino o llegaran médicos y enfermeros y enfermeras cubanas, por ejemplo. Lo bloquearon. Cuando teníamos el acuerdo del gobierno, ¿no? De comunidades autónomas. Cuando en Barajas aterrizaban brigadas médicas cubanas y se iban a Andorra. Cuando en Italia recibían brigadas médicas cubanas. Bueno, en Italia llegaron a recibir a unidades de sanidad militar rusa. Llegaron a recibir en Italia. Y es durante la pandemia allí. Y entraron con sus uniformes y sus vehículos militares rusos. Equipos sanitarios, ¿no? Y aquí todo eso ha sido imposible, ¿no? Tenemos una desgracia más con nuestra ultraderecha. Y yo se lo recuerdo cada vez que empiezan a hablar de Cuba. Y digo, sí, sí, vamos a hablar de Cuba, ¿no? Porque Cuba resulta que es el único país que está fuera de la esfera del último país que nos organizó una guerra de agresión exterior y nos la ganó, que fue Estados Unidos. Que eso parece que a los militares se les ha olvidado. A este país, a España, el último país que nos hizo una agresión exterior, invasión y además traicionadamente fueron los Estados Unidos. Y Cuba, pues podía ser socialista o no ser socialista, pero Cuba lo que quería era mantener su cultura. Y para mantener su cultura y no ser una colonia como Puerto Rico, la única opción era ser antiimperialista. Y cuando eso se lo dices a la ultraderecha, le dices, hombre, parece mentira que ustedes no defiendan eso. Todos callados. Porque para ellos Estados Unidos es, ahí ya sí que da igual lo de las pérdidas culturales por la inmigración o que la religión no sea la católica, eso ya da igual. Son los Estados Unidos. Es una absoluta sumisión a los Estados Unidos. En la ultraderecha, en la derecha, hay otros países donde la derecha, Francia, la derecha no es proestadounidense, es profrancesa. Y son igual de fascistas e igual de ultraderechistas, pero no son proestadounidenses. Entonces, nosotros tenemos ese serio problema con los Estados Unidos y es los Estados Unidos que es la OTAN. Bueno, entonces, a ver, lo que ha hecho el gobierno español, pues francamente, con el asunto de Israel y del genocidio en Palestina, pues ha sido más de lo que pensábamos que iban a ser capaces de llegar los del PSOE. Claro, ¿cuál es la trampa ahora mismo? Pues la trampa es que se han cortado las relaciones, pero claro, están, digamos, con el debate de los contratos comerciales. Bueno, pues a fecha de hoy ya no se aprueban más contratos de compra ni de venta, pero los que había suscritos antes, las empresas, en eso es en lo que estamos. Se ha reconocido el Estado palestino plenamente y al final el problema grave que tenemos es tantas esferas de poder que hay en un país que no se deciden en las elecciones, que no se deciden en las elecciones. Y pues grandes compañías multinacionales de armamento tienen muchos más recursos que el Estado para al final hacer lo que quieren. ¿Eso qué significa? Nosotros no vamos a dejar de bloquearlo, de denunciarlo, de luchar para que eso no sea así. Pero la OTAN es un enemigo muy poderoso, francamente. El próximo martes, recuerdo que tenemos un evento aquí sobre Palestina con Jaldía Abu Bakra. Ah, pensaba que ibas a comentar algo. Ah, bueno, y una cosa... Te has dejado una cosita. Sí, sí, que tenemos aquí el editorial Militante Garaje, que tiene unos libros maravillosos que se recomiendan en el momento que acabe el acto y que no puedo dejar de recomendarlos, que yo he comprado muchos y son muy buenos. Bueno, pues, un aplauso. Deciros también que mañana hay un acto con Jesús Cintora, con el periodista, que lo va a presentar Marta, la presidenta de la Ateneo. Darte las gracias, Enrique, por venir a conversar a la Ateneo Republicana de Vallecas. Es un placer. Habrá más ocasiones, seguro. Así que lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.